Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Simón Moriba, el libertador. Buenas noches, hermanos venezolanos, compañeros de la Fuerza Armada Nacional. Soy el coronel del Ejército Venezolano, forjador de libertades, Pedro José Chilinos Dorante, asesor militar adjunto a la misión permanente de la República de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Me dirijo muy respetuosamente a ustedes, con la finalidad de hacer de su conocimiento que a partir de la presente fecha me declaro en total y en absoluta desobediencia ante el gobierno ilegalmente constituido del señor Nicolás Maduro Moros. Reconozco y ofrezco mi obediencia y subordinación al gobierno de transición a cargo del señor presidente, ingeniero Juan Guaidó Márquez.